Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua en Abordo del Misterio. Pues ya faltan algunos días, muchos días, todo esto es relativo, depende de cómo lo veas. Pero ya estamos terminando la primera semana de octubre y tú sabes que el tiempo se va volando. Y se viene la noche de brujas y el día de muertos. Obviamente, poco a poco iré abordando estos temas sobre qué colocar, qué significado tiene el altar de muertos para los mexicanos. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? En esa fecha. ¿Si vamos al panteón o no vamos? ¿Por qué vamos? ¿Qué hacemos? Todo eso te lo voy a presentar en algunos videos que haré. Pero bueno, hoy quiero hablar de un tema que ha comenzado a circular en Facebook. Es algo que comúnmente vemos cada año, cada año. Todo esto viene, yo los llamo cariñosamente fanáticos religiosos. Los fanáticos, sin importar si son religiosos, fanáticos de algún artista, de algún equipo de fútbol, de las películas de terror, de lo que sea. Tú sabes muy bien que el fanatismo es algo que realmente llega a ser preocupante porque en algunos casos los fanáticos pues obviamente no miden las consecuencias y hacen cosas terribles. Inclusive algunos cantantes han sido asesinados por sus propios fanáticos, como el caso de John Lennon y creo, ay, el de Selena. Pero bueno, tú sabes bien que ahorita en Facebook van a comenzar a publicar algunos comentarios de que, ay, el 31 de octubre no vistas a tus hijos como demonios. No los vistas como brujas porque están adorando al diablo. ¿Es esto cierto o no? Obviamente no. Un niño no tiene ni la menor idea de lo que es la noche de brujas. El trasfondo, lo perverso que puede llegar a ser la noche de brujas. Un niño lo único que piensa es, esta noche voy a salir a divertirme. Esta noche me van a regalar dulces. Y debo de disfrazarme de bruja, de catrina, de lo que sea es bueno. Con tal de que me den dulces. Entonces, si tú tienes hijos pequeños, no comiences a llenarles la cabeza de prejuicios. Ese tipo de situaciones nefastas que no te voy a disfrazar, ni voy a dejar que salgas a pedir dulces porque eso es algo malo. Eso es cosa del diablo. Eso no es cosa del diablo. En México, cuando yo era niño, se pedía calaverita. Y francamente, quizá de ahí viene mi trauma. Yo creo que solamente en tres ocasiones fui a pedir calaverita en toda mi vida. Solamente en tres ocasiones, tal vez. Me hubiera gustado más, pero yo era el hijo menor. Mis hermanos eran más grandes que yo y a ellos ya no les llamaba tanto la atención pedir dulces. Eran otros tiempos, así que yo solo recuerdo en alguna ocasión haber pedido calaverita. Nada más. O yo creo que en dos, nada más. Y hoy en día, ya como adulto y como el papá de una hermosa princesa, si quiero, primeramente Dios, llevar a mi hija, no el 31, ellos, aquí en México es el día 1 de octubre. En Estados Unidos es el 31 de octubre, la noche de Halloween, cuando van a pedir dulces. Entonces, en México es el día 1 de noviembre. El día 1 de noviembre hay una, pues, hay una verbena popular en varias partes de la Ciudad de México. Y en el Estado de México ves una cantidad impresionante de niños que no sabes ni de dónde salieron, pero salieron a pedir calaverita. Entonces, está muy padre todo eso y evidentemente, pues, si está en tus manos apoyar a tus hijos o a tus hermanos pequeños, háganlo, no con esa idea o el prejuicio de, es que es cosa del diablo. Pero, pues, son más diabólicos y más satánicos a veces los líderes religiosos que, pues, obviamente los niños, ¿no? O esta situación de disfrazarse de demonio o de bruja o de zombie o de lo que quieras, pero no tiene nada de malo. De hecho, si yo fuera niño de nuevo, me disfrazaría de vampiro o de Michael Myers. Ahora bien, lo que sí es cierto, queridos amigos, y aquí ya viene el miedo, lo tenebroso, es que sí, efectivamente, es una realidad que no podemos negar. Hay adoradores del diablo que el día 31 de octubre lo ven como el cumpleaños del príncipe de las tinieblas. Efectivamente, para ellos, el 31 de octubre es una noche de celebración. Y andan buscando animalitos que sacrificar. ¿Se acuerdan? A mí hace como dos años me robaron, no recuerdo si fue hace dos años o hace un año, me robaron un perro negro. Y fue por estas fechas de octubre. Entonces, bueno, espero que a ese perrito no le haya pasado nada malo, pero seguramente se lo robaron para eso, porque no era un perro de raza ni de nada. Y hay mucha gente que sale a divertirse, obviamente, el 31 de octubre, pero algunos ya no van a regresar. Bueno, ojalá que sí, ¿verdad? Pero no se confíen, tengan mucho cuidado, muchísimo cuidado. Hay mucha maldad allá afuera. Hay gente que sí se toma en serio todo esto, que cree en el diablo, porque para ellos es su religión y para ellos es menester, el sacrificar animales o, en el peor de los casos, a una persona. Ese es el lado negativo, el lado feo de la noche de brujas. Eso sí es lo feo de la noche de brujas. Así que si van a salir, háganlo en compañía. Procuren siempre irse juntos, regresar juntos. No convivir con gente que se vea maleada o gente siniestra. Y aquí, bueno, pues, es a veces hasta complicado determinar quién es el malo y quién es el bueno, ¿no? Porque, pues, vivimos siempre en una sociedad donde las apariencias engañan horrible. A mí, como me ven, podrían decir, ese cuate es bien malo, es bien perverso. Siempre está hablando del diablo, siempre está hablando de los fantasmas. Mira, este, se viste con calaveras. Tiene tatuajes satánicos. Pero, pues, yo realmente no soy ninguna persona peligrosa. Y, en cambio, habrá gente que sí, ¿no? Entonces, pueden lucir normales, pero tengan mucho cuidado. No se dejen engañar. Pero ese es el lado negativo de la noche de brujas. El lado lindo, el lado bonito, es que esa noche muchos niños son felices saliendo desde el primer momento, ¿no? En que te dicen, ¡ay, me voy a disfrazar de esto! Me voy a disfrazar de aquello. Me quiero disfrazar de vampiro, de catrina, de calavera. Desde ese momento empieza la diversión para ellos. Y, bueno, obviamente ya cuando se disfrazan es algo padrísimo. Y lo malo es cuando, pues, salen a pedir dulces y nadie les quiere dar, ¿no? Eso es lo feo. Entonces, pues, vayan preparando sus dulces. Sobre todo los que vivan sobre avenidas principales. Si tienen negocios. Yo me he dado cuenta que los que siempre reparten dulces son los que tienen negocios que están sobre la avenida. Entonces, qué bonito gesto por parte de ellos el de regalar dulces en esa noche de brujas, ¿no? Y los que no, pues, qué mala onda. Y antes, fíjense que ha ido cambiando la tradición. Porque antes no se regalaban dulces. Era, ¿me das para mi calaverita? Y fíjense que en aquellos años, cuando yo era niño, es decir, en los años 80, se daba dinero. Los adultos nos regalaban dinero. Más que dulces, nos regalaban dinero. Pero, pues, todo va cambiando. Todo se va modificando. Y ahora, pues, ya. Ahora se piden dulces. Y, bueno, forma parte de la tradición. Lamentablemente, algunos niños ya no piden calaverita. Ya dicen, ¿me das mi Halloween? Y algunos adultos los reprenden y les dicen, es que no se pide Halloween. Es calaverita. Pídeme calaverita y te doy, ¿no? Pero, pues, bueno, ojalá que sean comprensivos. Que no se pongan altaneros. Y en el peor de los casos, ojalá que no se vean codos y que no quieran darles nada, ¿no? Así que, bueno. Gracias por ver este video. Espero que pasen una excelente noche. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Hasta luego. Bye.